Saludos a la pripa Echa lija, comenten banda, denle like a la página y compartan Tu tío del gabacho, la es la página oficial Saludos a la Samantha que te dé tu teléfono Saludos a Israel, apriétale ahí para que salude exacto Ya, con esas vacasela Vas, échale Queremos ver, queremos ver Échale, va Una, dos, tres, cuatro Abre más los pies para que no te canses tanto Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Veinte 20 3 4 25 26 7 28 29 30 30 31 30 30 34 30 30 40 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 49 50 10 1 2 3 4 40 40 40 41 41 42 42 42 42 42 42 43 43 45 ¡Gracias por ver!